Oye, oye Estoy tranquilo botando el humo, siente Gua, 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 sabes lo que quiero decir Estoy tranquilo soltando el humo, man Entre música y amor así me gusta vivir Estoy tranquilo botando el humo, siente Gua, 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 sabes lo que quiero decir Estoy tranquilo soltando el humo, man Entre música y amor así me gusta vivir Tranquilo todo es mejor Estoy cantando mientras boto el humo, siente el olor Llevo una sonrisa en la cara que no cambio por nada Y de eso se trata menos drama, homie, siente el calor Estoy de viaje mi amor, solo la musa me acompaña Voy brillándome en puerta como el sol de la mañana Relájate, suave, yo traje el jarabe Siente como sabe, la música es clave Yo piloteo la nave de su viaje Ella no quiere que baje, me prefiere sin traje Todo lo que ella pide es masaje Y manjar para su paladar para que se relaje Todo lo que sea y sea, fui yo donde sea En rolo uno para ver una peli Vivo tranquilo mientras escucho dilema de Nelly Noches en casa con mi madre conversando de los años Recordando a los amigos y olvidando a los extraños Por acá todo es happy, de lo malo aprendí Ya no escribo con el lápiz, la costumbre la perdí Siempre quise una morena y llegan rubias por aquí Pero la que me desve la abuela sigue por ahí La vida me enseñó a borrar del mapa No trátalas de perras ni de gatas A veces el que se demora es el que mas destaca Por eso no pierdo el tiempo grabando con esas ratas Siento el video Nunca me importó lo que dijeran de mi Sin importar el resto solo hice lo que sentí Así de fácil men, así de fácil ¿Qué? Estoy acá donde quiero Siempre tranquillez que siempre hay tontos Miles sin remedio Uno, dos o tres, críticos sin criterio Algunos odian solo por odiar un misterio Gracias a los que me apoyan, el resto ya no lo quiero Para mí es hasta que más pixie Sacándolo rápido y grábalo casero No te va a hacer sonar clásico Si el tiempo camina, voy y me tiro encima El reloj gira y yo no paro hasta que suena en cada esquina Wow, escucha bien Puliendo letras, nena, ahora ten Yo hago música que importa el top ten A mi key, traje que es lo que quiero Suena el bajo, haciendo mi trabajo Tiempo de relajo, fumo y veo Haciendo M-U-S-I-C-A Tú y yo donde sea Que me lleve y sigo con la marea Haciendo M-U-S-I-C-A Fui yo donde sea Que me lleve y sigo con la marea Haciendo M-U-S-I-C-A Fui yo donde sea Estoy tranquilo botando el humo, siente Gua, gua, gua Sabes lo que quiero decir Estoy tranquilo soltando el humo, man Entre música y amor así me gusta vivir Estoy tranquilo botando el humo, siente Gua, gua, gua Sabes lo que quiero decir Estoy tranquilo...